¿Cómo te llamas? No, dígale, hola Alejandro Hola Alejandro Chicos, a partir de ahora silencio ¿Usted quiere que le pase algo a la paloma? ¿Quieren que le pase algo a la paloma? ¿Quieren que le pase algo a Alejandro? ¿Quieren que le pase algo a mí? Sí No te escotas, ya te vi La metemos dentro de la caja No va a pasar nada porque Alejandro Ha prometido cuidar a la paloma Ahí está, cámara Ella quiere escapar ¿Por qué la asusta? Cambia de cara, pon cara de amigo Ahora La paloma se queda aquí De la cabeza Ahí está, la paloma se queda aquí Ya sé No lo has hecho hipnotizar ¿Sabes hipnotizar? Dile así, mírale a los ojos así como te dice tu mamá cada noche Duérmete querido Duérmete paloma Luego dígale duérmete paloma Duérmete paloma Cara de mago Cara de mago Cara de mago Voz de mago Paloma Te está dando mucho Mi ojo Toma Está como el chavo del ocho Doblada así Y vas a meter las espadas Si Una es el ala La otra pierna Entre pierna Pecho La cabeza Así como cuando vas a chica A la coñería Agarra una espada Agarra una Ahí está No, por ahí no Por acá Anticucho de paloma Ahora la pierna Aquí abajo Aquí, aquí Aquí, aquí Obedéceme Cuidado No te acerques Pásalo al otro lado Agarra una espada Ahí está El ala de la izquierda Se llama paloma al palo La pata de la izquierda Ya está La paloma está así Y ahora solamente falta La parte más peligrosa La que entra por el corazón Yo lo hice mismo Ahí está Antes de meter la espada Hay que decir Hay que decir Las palabras mágicas Alejandro ¿Qué has hecho? No 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 Y se ríe No te rías Esto es serio Chicos ¿Qué hacemos Cuando estamos en peligro? La pobre paloma Ahora ha sido atravesada Por El doctor ¡Ah! La señora Mira Luego usted le dice ¿Por qué se hace esto Una sola vez Con cada paloma? Bueno Pero no se le diga ¿Ustedes alguna vez ¿Alguna vez Le han pedido a Dios Que les ayude? Sí ¿Sí? Pues les vamos a pedir ahora Porque aquí mi amigo Alejandro Le ha pasado la espada Y no queremos que le pase nada ¿Sí? Entonces vamos a hacer una oración La oración del niño bueno Yo cuando tienen problemas También le hago una oración a Dios Todos júnten las manitos Y digan así Querido Jesucito Ayuda a la palomita Y ayúdame a mí también Cuando estudio Y cuando juego Amén Amén Muy bien Ahora sí Podemos sacar la espada Saca la espada Fíjate Mira la izquierda Sácalo La otra La otra La otra La otra La otra pata La otra pata Ahora sí Repare los secretarios Porque vamos a sacarla del corazón Agárrate Y la atravesaste muy fuerte Esto parece la espada en la piedra ¿No me dice cuenta La espada en la piedra? Si tú la puedes sacar Será que te convertirás En un príncipe Me querrá Alejandro A ver sácalo Está bien dura Oye ¿Cómo la sacó? Y tal Ángel así ¡Uff! ¡Preparen los celulares! Si está viva Aplausos Fotos para el sex Si está muerta Al 110 para que se lo lleve Agárrate Ay no 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 está muriendo No está muriendo ¡Me está estirando la pata! ¡Ajále, cabrera! Vamos a morir Vamos a morir Yo te voy a despertar Amo en las películas Con el beso del verdadero amor Música de beso Música de beso Música de beso Chicos ¿Ustedes le besan A los animales en la boca? A ver ¿Quién besa Al pepe en la boca? Tú ya la despertaste Estira tu brazo Estira tu brazo Y dile ¡Va a la palma! ¡Salta! ¡Puente un aplauso para Alejandro El desplumador! Ahí está ¡Súper! Le damos un aplauso a Alejandro ¡Disfenlo todo! ¡Bien Alejandro! ¡Alejandro! Gracias por ver el video.